Presento un poco a quien nos acompaña en la mesa, pero eso es el que calculo que ustedes lo conocerán. Lucina Sedanteno, es una representante de ATA en la localidad, el señor intendente, la empresa, la subsecretaria de salud humana, la señora presidenta del Consejo Liberal de la NARIA-BEL, Andrés Mando, el presidente del local, gente cívico, y quien les habla, Verónica Ubal. Estamos acá para presentarles el proyecto de identidad y género, el proyecto de ordenanza que ingresó al Consejo y que va a entrar hoy para su tratamiento y quedamos abiertos a las pruebas que tengan para hacer eso. ¿Cuál es el alcance de la aplicación que va a tener esta ordenanza en la serie de que suma? Bueno, la ordenanza prevé la... A ver, para encararlo, ¿cuál es el origen, digamos, de la ordenanza y el principio de protección? Es fomentar, promover y garantizar el derecho a la identidad de género, ¿verdad? Ese es el objeto de la ordenanza. Y luego, en su articulado, prevé que en la jurisdicción de la ciudad de Caso María deben respetarse el identidad de género de las personas, por lo cual, a esas personas que conforman el colectivo que se denominan en señal de ustedes, personas trans, que son transexuales, travestis y transgénero, tengan la posibilidad de ser llamados, nombrados, reemplazados con el nombre con el que ellos se autoperciben o se identifican y no con el nombre registrado. Si te referís al alcance, el alcance es la jurisdicción municipal. En todas aquellas áreas donde no exista otra jurisdicción con un reto superior, y digo, a ejemplo, que es lo que nombramos recién, el trajito civil, donde tenemos la aplicación de protocolos que son de jurisdicción nacional, ahí no es aplicable, por ejemplo. Ahí se van a poder casar. ¿Cómo? Ahí se van a poder casar. Eso es materia de ley nacional, ¿no? Está fuera de la competencia en municipio. Por eso digo, esto no influye a aquello que esté fuera de la competencia en municipio. Eso depende de la legislación nacional. De dos maneras, la ley de matrimonio militar y la está aprobada, y hoy podría encontrar matrimonio, ¿no? Pero yo como para separar las injerencias, eso es materia de ley nacional. Bien, en un caso concreto, por ejemplo, los impuestos que le dé la casa de Luciana, como titular de ese dominio, van a venir a nombre de... No, los impuestos no, por una cuestión... No, no, los municipales, las casas. No, 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 los impuestos no por una cuestión de gran... Ahí lo que establece la ordenanza es que después se va a figurar con su nombre el documento, y al lado va a ver el nombre con el cual le dores. Pero es por una cuestión de ejecutabilidad. Te doy el caso concreto. Dejecutabilidad en caso de no pago. Te doy el caso concreto. Estás en un dispensario, solicitas atención, quizás lo contará después Luciana, pero tiene que ver con las vivencias. Solicitas con atención, la idea es que seas nombrado, llamado, citado, con el nombre con el que vos te presentas y te percibís, y no se te imponga a la hora de llamarte otro nombre que no es el tuyo, porque vos no te identificas con ese nombre. Salvándote y dejándote afuera de muchas situaciones de humildadación, de burla y de exposición, obviamente te colocas en una situación de la cual no quieres volver a ese lugar. Entonces la idea es respetar el nombre con el que la persona se puede decirles y identifica. ¿Ustedes ya habían hecho una estadística, una étudio de mercado de cuantas personas con aproximadamente? ¿Tienen alguna idea? Eso es lo que trabajamos con nosotros, no sé si es lo que es cuantas, cuantas personas. Bueno, antes de nada quiero saludarlos a todos, a los presentes, a la República en general, escuchando también al señor Intendente, y le agradezco por esta oportunidad en el Tratado de los Derechos Humanos de nosotras de las personas trans, a Yanina, a Verónica, a Nadia y a todo el resto, a los periodistas. Bueno, ha tenido una organización civil de personas trans que lucha y trata solamente los derechos de personas trans. La ley de identidad y género es nuestra principal prioridad y es nuestra necesidad. Bueno, hace un par de horas llegué al Congreso de la Nación, estuvimos tratando en el Senado la ley de identidad y género, y bueno, obviamente los señores funcionarios priorizaron la ley de identidad. Bueno, en cuanto a la ordenanza, es una ordenanza, más que una ordenanza es una necesidad vital para nuestras personas trans que vivimos en la ciudad de Jesús María, y también va a mejorar también a las futuras personas que vengan a la ciudad de Jesús María, porque no solamente es Luciana y no solamente es Ata, sino también le va a beneficiar a muchas ciudadanas y ciudadanas, porque hay hombres trans y hay mujeres trans en toda la República y en todo el país. Bueno, la ordenanza para nosotras es una garantía donde va a mejorar nuestra calidad de vida, a donde nos movamos, a donde vayamos, sino va a respetar tal como somos y indistintamente al sexo, porque básicamente esta es una ordenanza, es un derecho a la vida, es un algo vital, porque somos seres humanos, somos personas, nos sentimos como cualquier hombre y mujer, y bueno, si no tenemos derecho no nos sentimos personas, y si no tenemos ese derecho menos vamos a cumplirnos ciudadanos. Yo creo que la igualdad pasa también en todo este ejercicio de derechos y poder gozar el respeto de las personas, porque necesitamos tener un respeto en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de salud, en la municipalidad, para poder ir a pagar nuestros impuestos sin ninguna discriminación y exclusión, porque yo también, de forma personal, pago impuestos y nadie me da cuenta, yo no tengo la tarjeta de que diga, ah, vos sos persona Trump, tenés un descuento, tenés un aumento, todas las personas tenemos nuestra necesidad, si bien este proyecto es una necesidad colectiva, y va a beneficiar y garantizar el respeto de la identidad de género. Bueno, ahí lo que preguntaba, don Américo, que usted preguntaba si sabíamos cuántas eran las personas que estaban en esta situación, no sé si se puede saber, si es cierta, pero digo, ¿qué es lo importante? ¿Cómo uno está acá hablando de la defensa, del respeto y del reconocimiento de un derecho humano básico, que es la identidad? Así fuera uno, la ordenanza corresponde, porque estamos resguardando el derecho humano de una persona. Así sea uno, así sea uno. Bueno, yo decía, para convocar la radio y para que hablaran con nosotros, y que estupen con los siervos, porque es necesario que la comunidad cambie con ellos, pero así, en vivo y en directo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, y lo último, usted dijo que iba a mejorar la calidad de vida, o sea, ¿en qué lucraria no se incrementa el decreto? ¿En qué lucraria no se incrementa el decreto? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, nosotros a nivel organizacional, ATA hace dos años hizo un censo provincial, y más o menos la estadística todavía no se sabe muy bien, porque la población está muy vulnerable y muy invisibilizada, porque las chicas no viven de día y cuestan encontrarlas. Un número, no existe un número exacto, porque en este año han fallecido muchas chicas, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, 30 chicas han desaparecido, han fallecido, entonces, como no tenemos sus identificaciones, la policía trata a nivel provincia de sacar todos los datos para proteger a las personas trans por si llegan a desaparecer. Igualmente siguen desapareciendo y criminalizando a las personas trans. Es un dato incierto. Bueno, y con el tema de la mejor calidad de vida, la ordenanza es un comienzo, una iniciativa a nivel derecho, es decir, que nunca se iba a pensar que en la ciudad de Jesús María se iba a permitir que las personas trans tengan el respeto, porque una de las mejorías de nuestra calidad de vida es el respeto, porque si nosotros no somos respetados, no vamos a poder desenvolvernos y desarrollarnos como personas. Y participar de todos los especies públicos en igual de condiciones, creo que lo que mejora la calidad de vida de la gente es el respeto. Cuando uno se siente respetado, cuando se siente avalado por la sociedad y cuando se siente con derecho al acceso a los especies públicos en igual de condiciones que cualquier otro ciudadano, sería la vida de uno mejor. ¿Agrado por la municipalidad? Acá le digo, la presencia del bloque del oficialismo y del intendente hace presuponer que independientemente del tratamiento va a ser esta noche, digamos, este va a tener curso positivo. Esto va a ser como una ordenanza vigente en la ciudad. Y simplemente, a ver, el hecho de que estemos presentes y todo está decidido, estar presente hoy acá, no es solamente para avalar una ordenanza particular, sino para tomar posición en algo que seguramente va a generar debate, va a generar polémica. Y creo que nosotros lo hemos hablado antes de las elecciones y lo hemos reforzado con estas acciones. Creemos en la igualdad de los derechos. Y esto es parte de la identidad, es parte de la igualdad, parte de una amplitud y de una tolerancia que venimos pregonando desde el primer día que nos hicimos cargo del gobierno. Entonces, no era fácil tomar la decisión. Yo le pedí a Verónica puntualmente cuando nos sentamos a ver de esto que tratemos de abordar las instancias de diálogo, de discusión, fijar posturas. Pero creo que el estar presente acá es simplemente eso. Apoyar y sostener una medida política, una medida que va a generar discusión en la sociedad, pero fija un camino que para nosotros no tiene retorno. Estamos en esto y vamos a sostener esto. Y muchas veces cuando hay en charlas con periodistas, con gente, con el progresismo, se habla de muchas cosas, pero que en la práctica después queda anulada. Eso son meros discursos. Nosotros queremos demostrar que vamos a decirlo, pero también vamos a hacer acciones que tienen que ver con la igualdad y con una sociedad más inclusiva, más tolerante. Y el proyecto ordena que en cierto sentido puede parecer ínfimo, ínfimo para las vivencias que tienen que soportar y que llevará adelante este colectivo. El proyecto puede parecer ínfimo, pero es el primer paso para la visibilización de un colectivo y de una problemática que está en una situación de vulnerabilidad y que está generalmente en una situación oculta imaginada. Entonces, estar acá en esta mesa hablando de esto y diciendo que este derecho existe y debe ser respetado, es sacar a la luz eso y extraer una necesidad para que se convence. Desde el punto de vista del ámbito educativo, creo que también tiene un marco legal muy fuerte, que es la educación sexual. Se viene delegando y tratando de capacitar a todos los docentes porque hoy en las escuelas convivimos, no solamente con niños, sino también con padres y tenemos que de alguna manera tratar de pensar de que somos todos diversos, que la base está en el respeto y que más allá del sexo que cada uno tiene en el nacimiento, lo más importante acá es el respeto de género. A todo nivel, porque pareciera que esto nos va a llegar de acá mucho tiempo, en las escuelas como si estuviéramos ausentes, como si eso no nos va a pasar y no es así. Tenemos que estar abiertos porque tenemos docentes también con esas nuevas situaciones y creo que empecemos a dar como el ejemplo del respeto al otro. Yo creo que la base es el respeto y que eso es un derecho y si todo lo llevamos a la práctica, vamos a tener seguramente una sociedad más justa, más equitativa y más tolerante y respetable.